Vamos a ver ahora unos efectos que me van a permitir hacer esto que estáis viendo. Yo he cogido un clip de vídeo, en este caso mío, y le he quitado el fondo para poner de fondo cualquier lugar del mundo que a mí me apetezca. Estos efectos se llaman de recorte, porque lo que voy a hacer es coger un clip de vídeo o una foto, recortarle un trozo y a través de ese trozo que yo he recortado voy a poder ver el clip de vídeo o la foto que yo he puesto debajo. Hay dos formas de hacer estos recortes. Una es la que se llama el recorte por croma, que lo que hace es eliminar un color de la imagen con el clip de vídeo y hacer que este color sea transparente, de forma que pueda ver lo que hay detrás. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. El otro efecto, o la otra forma de hacerlo, es la que se llama rotoscopía y consiste en recortar un clip de vídeo o una foto como si lo recortásemos con unas ligeras. Pues vamos a empezar por lo más sencillo. Fijaos, voy a coger esta imagen de un monitor en el cual he puesto la pantalla de un color verde y voy a hacer que se vea en esta pantalla verde un clip de vídeo que tengo aquí preparado también. Para ello tengo que arrastrar a la línea de tiempo ambos clips y voy a poner encima la fotografía de mi monitor y en la pista de abajo el clip que quiero que se vea en la pantalla. Vamos a hacer la pista de la imagen tan larga como la del vídeo y ahora simplemente tengo que hacer que este color verde sea transparente para poder ver lo que hay debajo. Bien, pues vamos a venir a los efectos de alfa enmascaramiento y recorte. Voy a seleccionar mi clip. Hago doble clic en el recorte por croma básico que es el que vamos a usar aquí y aquí lo tengo. Fijaos, lo primero que voy a hacer es elegir el color que quiero que sea transparente. Por defecto me viene este tono de azul, yo voy a coger el cuenta gotas que hay aquí y voy a pinchar en mi color verde de la imagen. Aquí lo tengo y si veis automáticamente se ha hecho transparente. Voy a ampliar un poquito la imagen para que observéis como aquí en los bordes me quedan todavía restos de color verde, sobre todo se nota aquí a la derecha, porque estos píxeles de aquí son una mezcla del negro del marco del monitor y del verde que tenía la pantalla. Para quitarlos voy a utilizar este deslizador que hay aquí que se llama varianza. Cuanto menor sea la varianza, menos colores alrededor del verde que yo he elegido me va a hacer transparentes. Observad como ahora los bordes se marcan más. Y cuanto mayor sea la varianza, más colores alrededor de ese verde van a ser transparentes. Si lo aumento mucho, al final toda mi imagen es transparente. Bien, vamos a ver dónde se nos queda bien. Fijaos aquí más o menos. Ya no veo el verde pegado a los bordes, con lo cual ya tendría mi ejercicio hecho. Bien, pues os invito a hacer lo mismo que yo.